La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Deli, vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escucha Estamos en su programa Minga por la Pachamama Y pues siempre insistiendo en estos hábitos que son muy importantes Para el cuidado de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestra familia Y por supuesto el cuidado propio Usar mascarilla, lavarse las manos de forma permanente Y evitar espacios de congestión de mucha gente Más bien tener una distancia de un metro y medio, dos metros Y pues esto nos va a permitir a nosotros en esta convivencia con el coronavirus Pues evitar estos contagios que se están haciendo Y no se olvide no tener miedo Sino más bien cumplir con estos hábitos Y pues estamos ahí en esta convivencia fraterna Y bueno, empezamos esta Minga por la Pachamama el día de hoy Así que amigos, amigas Si quiere comunicarse con nosotros Puede hacerlo al 0982420922 Línea Minguera 0982420922 Pues estamos aquí atentos, atentas con sus mensajes A través del Telegram A través del WhatsApp O mensajes de texto Así es Y también en el Facebook En arroba Corapesatelital O arroba Minga por la Pachamama Y pues por supuesto También enviamos nuestros saludos fraternos A todas las radios comunitarias Que también se suman a esta Minga Y pues transmiten y retransmiten El programa semanalmente Como no, pues enviar nuestros saludos fraternos A la radio Latacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Herpe en Chimborazo Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Postero en Loja Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Así que a los tiempos Nos vamos hoy a andar entre los Andes ¿Qué te parece, Marce? Sí, pues vamos andando entre los Andes Y vamos a estar nosotros conociendo Varias experiencias, varias sorpresas Y también de paso enviar nuestros saludos fraternos Como no, a todas las compañeras y compañeros Que dan sus aportes día a día En la producción de alimentos En la construcción de conocimiento Y en estos aportes que vamos protegiéndonos Vamos teniendo un sentido de cuidado Y también de que no estamos solas No estamos solos Si no hay mucha gente que pues Que estamos interesados en defender la vida En tener un buen plato de alimentos saludables Y también en contar con mucha información Hacia lo que nosotros estamos consumiendo En temas de alimentos Así que hoy nos vamos andando entre los Andes A viajar por el Ecuador Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Y arrancamos este recorrido Andando entre los Andes Cuéntame, Marce, ¿para dónde nos vamos? Y bueno, pues vamos a ir a una experiencia Que se ha desarrollado en Quito Justo en una calle Que está al frente De el Colegio de Arquitectos Y pues es un espacio En donde se ha ido tomándose Se han ido tomando el espacio público Y se plantea que A manera de un laboratorio Un laboratorio de espacios públicos Entonces vamos a ver ¿Qué es lo que tiene para contarnos Diana Cabascango? Que hace justamente Esta entrevista a Ricardo Buitrón De Acción Ecológica Adelante Diana ¿Con quién tenemos el gusto? Ricardo Buitrón De Acción Ecológica Bueno, en este día Ricardo Nos gustaría que nos comentes ¿Qué es lo que está pasando Aquí en Iñequito? Bueno, estamos haciendo Un laboratorio urbano Esta es una propuesta De varias organizaciones El Colegio de Arquitectos El Cabildo Cívico de Quito Como parte del Cabildo Acción Ecológica Productores Agroecológicos La idea es Recuperar el espacio público Esta es una propuesta Que pretende Que esta calle Se convierta En una vía peatonal Se convierta En un área verde Que además Permita otro tipo De actividades De uso del espacio Por ejemplo Las ferias Que sea un espacio recreativo Que sea un espacio Más amigable Con el entorno Y que cambie La dinámica urbana Este es un ejemplo Para el resto de la ciudad Que se puede ganar Espacio Recuperando Vías Que pueden ser Distribuidos De otra manera Pero que además Sirva para mejorar El ambiente Para iniciar un proceso De recuperación Y mejoramiento De aceras Para que el espacio Se pueda integrar Y zonas que no Están bien Digamos Bien conservadas O que se pueden mejorar Para beneficio De los habitantes Ricardo Nos puedes comentar De pronto Las ordenanzas Que se están Inspirando Dentro del cabildo cívico Y con todas Las organizaciones Sociales A favor De la soberanía Alimentaria A favor Del mejor uso Del espacio público Estamos Digamos Como cabildo cívico Y como organizaciones Estamos tratando De aportar En la construcción De ordenanzas Para la ciudad Una de ellas La ordenanza De arbolado urbano Nosotros ahí estamos Procurando Que se entienda Que el arbolado No es solamente Digamos Como se ha manejado Hasta ahora El árbol La poda Si no es Son espacios Son corredores Verdes Que puedan servir Para la regeneración Urbana Para el Digamos Para enfrentar El cambio climático Pero además Que cambien la concepción Que tenemos nosotros No solamente son los árboles Son los arbustos Son las plantas nativas Es todo lo que constituye La biodiversidad Que hay en la ciudad Y que queremos recuperar Eso por ejemplo Es como parte De la ordenanza También estamos tratando De que ahí se consideran A los polinizadores urbanos O sea que se tomen medidas Para proteger A los polinizadores Las abejas Las avispas Entre otros Que lo que hacen es Mantener la diversidad existente Pero que están amenazadas Sobre todo Por el uso de plaguicidas Que se aplican Indiscriminadamente En la protección Digamos Para eliminar Lo que comúnmente Se llama mala hierba Pero que están afectando A los polinizadores Y afectando La biodiversidad De la ciudad Esa es una Luego estamos interviniendo Sobre la ordenanza De plásticos Para que se empiece A pensar Que hay que eliminar Los plásticos De un solo uso Estamos también Interviniendo Sobre la ordenanza Digamos De fauna urbana Pero es difícil Porque hay muchos intereses Y obviamente Nosotros estamos Y la ciudad Y los ciudadanos Están enfrentando A poderosos intereses Que están atrás De que no cambien Algunas cosas En la ciudad Importante Lo que nos comentas Ricky Y sobre todo En el tema De la soberanía alimentaria Este encuentro Campo-ciudad Directamente Productor Consumidor La importancia De generar Estos espacios Diferenciados De comercialización Alternativa ¿Cómo le ves? ¿Cómo has visto Que ha reaccionado Los vecinos Y vecinas Del barrio De Iñequito Aquí Se puede decir En el centro norte De Quito A los vecinos Los vecinos Que ya vienen Y conocen Y pueden acceder A productos sanos A productos alimenticios Producidos De una manera ecológica Están contentos Porque obviamente No tienen Esto al alcance De la mano Normalmente Las redes Y los espacios De comercialización Están restringidos Y espacios así No existen Más bien Se han reducido Un poco Por el tema De la pandemia Pero es justo Lo contrario Estamos demostrando De que hay una necesidad De la gente Para acceder A productos Y alimentos Directamente De los productores Eso es una ventaja Para la gente Porque puede acceder A mejores precios Pero no solamente Eso está comprando Productos de calidad Entonces la gente Yo veo que la gente De los vecinos Los de los departamentos Bajan O sea Se hace la feria Bajan Adquieren productos Se van más contentos Porque además No es solamente El producto Tienen relación Con los productores Se enteran Que Como producen Se enteran De que Hay otros Digamos Hay productos más elaborados Como mayor valor agregado Entonces Se dan cuenta De que hay una Toda una diversidad Que está ahora Al alcance De su mano Hay que considerar Algo Por ejemplo Una cosa Que nos hemos dado cuenta Aquí es que Muchos habitantes Son ya Digamos De la tercera edad Entonces No tienen tanta facilidad Para desplazamientos Entonces Muchos de los residentes En estas torres De vivienda De edificios Espacios así Les mejora totalmente Su calidad de vida Muchas gracias Todos por la recuperación De espacios En la ciudad Y que importante Ver como se mezcla La parte De la estética La parte De ir como Mirando los beneficios Que se tienen Dentro del sector En el momento En donde se cierra Una calle Que está pensada Solo para los vehículos Más bien Se amplía esta calle Para que sea usada Por la ciudadanía En diferentes aspectos En la parte artística En la parte De feria En la parte Del encuentro De porcino Al inicio Te cuento Que nos decían Que estaban Bastante preocupados Los vecinos Y vecinas De ese sector Imagínate Un sábado En la mañana Ver carpas Al frente Como están ahí Y viendo Diversas actividades Que se están desarrollando Ver una feria Dicen siempre Las ferias Les confunden Se asusta la gente Tenemos Ese recuerdo De estas ferias Que no eran Tan bonitas Claro Pero planteando Una feria Agroecológica Con productores Locales En realidad Cambia la situación Y claro Entonces Esa complementariedad Que se le da A la feria En esa toma De espacios públicos En el que Ya los vecinos Que estaban así Haciéndoles muecas Y todo Pues dicen Bueno Ven la calidad Del producto Ven la relación Directa Que tienen Y pues Se ha ido También Entendiendo Este proceso De apropiación Del espacio Pílico Desde la ciudadanía Así que son Interesantes Estos laboratorios Pues nosotros Estaremos atentos También A las diferentes Etapas Que en este año Pues se van a ir Desarrollando Y veamos Si es que podemos Vecinos Vecinas Que se animen Ustedes también Seguramente tienen Una calle Un callejóncito Pequeño Y que pueden Ustedes activarlo Para estos espacios De encuentro Que tan necesarios Son en este momento De encuentro Guardando Las distancias Ustedes ven Ahí en ese espacio Pues se veía Todo el tema De bioseguridad No se concentraba La gente Sino más bien Con las distancias Con lavado de manos Tenían ahí Para lavarse las manos Las mascarillas Ahí Y pues ese es Un escenario interesante Para ir avanzando En este recorrido Andando entre los Andes Ahora me parece Que nos vamos Hasta Inbabura Que novedades Tenemos En Inbabura Bueno vamos a escucharle No justamente A los tiempos Vamos a ver A nuestro compañero Tupac Saludos a Tupac Que está Ya subida En Inbabura Y pues va a conversar Con un doctor Justamente A ver que novedades Nos tiene con el director Del patronato De Inbabura No como han ido Resolviendo En este escenario De emergencia sanitaria Así que vamos Adelante Tupac Bueno muy buenas tardes Con quien tenemos el gusto A que se dedica Si mi nombre es Napoleón de la Torre Soy médico Soy el administrador Del patronato De acción social De la prefectura De Inbabura Y nuestro trabajo Específicamente Somos Reiteraba El brazo social De la prefectura Donde trabajamos En diversas instancias Y procesos Como son La atención médica Prevención de cáncer Fisioterapia Atención de discapacidades Del adulto mayor Y todas aquellas Actividades Que tienden a mejorar Las condiciones de vida De la ciudadanía Y de los pobladores De la provincia De Inbabura Bueno cuéntenos Un poco La experiencia De este problema De salud Que hemos vivido Casi durante un año Cómo han trabajado Como institución Bueno Una vez que La organización De las Naciones Unidas Y la organización Mundial de la salud Declaró A esta enfermedad Como una pandemia Mundial Y nuestro país Siendo signatario De estas instancias Internacionales Acogió también Todas las disposiciones Que da este organismo Mundial Ecuador entró también En un proceso De pandemia Un proceso De confinamiento Y de cuarentena Cuando se suscitan Circunstancias Como estas Para la que Ni el mundo entero Ni nuestro país Estaba preparado Sucede que Hay que tomar Una serie de medidas Entre las que Principalmente Hay que pensar Que la población Necesita tener Un espacio De sobrevivencia Sobrevivir Esta enfermedad Porque usted Recordará Que cuando llegó Al Ecuador En primera instancia El porcentaje De muertos Subió casi A un 10% Y eso es Un porcentaje Enormemente grave Para la salud Pública De un país Entonces Lo primero Que había que pensar Es sobrevivir Cómo darle A la gente Herramientas Para que sobreviva Y en esto Significa Primero Tratar de sustentar Sus necesidades Básicas Cuáles son Estas necesidades Básicas Primero Alimentarse En este proceso A través de la Prefectura Y del Patronato En el mes De abril Entregamos 10.000 kits Alimenticios A todos los sectores Principalmente Rurales De la provincia De invagura La segunda instancia Que había que hacer Es cómo hacer Para que la gente Prevenga esta enfermedad Todos los médicos Profesionales Del Patronato Psicólogos Clínicos Fisioterapistas Odontólogos Hicimos programas Muy intensivos En el ámbito De la telemedicina Para tratar De indicar A la ciudadanía Cuáles son Las medidas Preventivas Para que no sea Efecto De este padecimiento En tercer lugar Además de este proceso De medicina preventiva Había también Que tomar en cuenta Que hay que preservar La salud De todos los profesionales Que estaban En primera línea En hospitales Centros de salud Y en áreas Donde se estaba atendiendo A pacientes de COVID Póngase usted a pensar Podemos tener El mejor hospital Una cantidad suficiente De camas Una cantidad suficiente De atención En cuidados intensivos Pero si los médicos Que son pocos especialistas Para atender Estas áreas de cuidados Intensivos Se enferman O se mueren Como de hecho pasó El hospital No va a tener Quien atienda Entonces la tercera línea De trabajo Del patronato Fue la de proveer Todos los insumos médicos Y insumos de bioseguridad A todo el personal sanitario De la provincia de Imbabura El cuarto tema En la que actuamos Como prefectura Y patronato Fue la de instalar Un laboratorio Capaz de hacer pruebas PCR Que no existían En la provincia de Imbabura Ese laboratorio Está ahora operativo Está haciendo pruebas En la universidad Yachay Invertimos Tanto empresas Y instancias privadas Como en el caso específico De prefectura Y patronato Hemos dado Toda la provisión De los elementos Los viales Neutralizadores virales Y otros equipos De protección Para gente Del laboratorio Y también Para la toma de muestras En todo el sistema sanitario De la provincia Eso más o menos En resumen Le comento De lo que hemos hecho Y de lo que vamos A seguir haciendo Vamos a entregar Aproximadamente A seis mil familias De la provincia De Imbabura Kits de higiene básica Y elementos De bioseguridad Para que no sean Efectos De esta enfermedad Y se pueda disminuir Y se pueda disminuir El número de casos Y aliviar la demanda Que hay en hospitales Bueno Un poco Como médico Un poco Recomendaciones Que tenemos que cumplir Específicamente En tema de alimentación Y el tema De bioseguridad Bueno Vera La cosa no es tan compleja Si todos los ciudadanos Tendríamos la disciplina De Seguir Estos protocolos Que son simples Le comento El virus Tiene solo Tres puertas De ingreso En una persona La boca Por la nariz O por los ojos No entra por Ningún otro lado Pero para que llegue A estas tres instancias Necesita que alguien Les lleve para acá Y quien les lleva Son las manos Si Por lo tanto Las manos Bien lavadas En cualquier instancia Bajo cualquier circunstancia Las manos bien lavadas Mata el microbio El jabón Está demostrado Que es el mejor medio Para matar el microbio Para matar este coronavirus Si las manos Están limpias Y lavadas Ya no tiene usted El medio Por el que les lleve A estos sectores El distanciamiento Que se ha dicho Porque el virus Puede alcanzar Hasta un metro y medio Y en algunos casos Dos metros De un enfermo A una persona Que esté cerca De dos metros El uso de la mascarilla Sustancial Porque aunque hubiera Un paciente Un enfermo Que tenga COVID Si está con mascarilla Y la persona Que no está enferma Está con mascarilla El 98% De posibilidad Tiene de que No se contagie De la enfermedad Entonces mire Las manos limpias El distanciamiento Y el uso De la mascarilla Son los elementos Sustanciales Para que esta enfermedad No nos afecte Muchas gracias Doctor Napoleón de la Torre Por visitarnos A Ilumán Carabuela Entonces estamos conversando Muchísimas gracias Y bueno Interesante Este tema De la alimentación Saludable Telemedicina Medicina Preventiva Apoyo a los médicos Estos De los laboratorios De las pruebas PCR Entre todo un mundo Que nos ha tocado En realidad Meternos Dado respuestas Respuestas inmediatas Respuestas emergentes Y también La información No oportuna Que nos ha dado El doctor Napoleón Torres Sobre las principales Medidas Que usted debe tomar En este momento De convivencia Con el coronavirus Nos quedamos En Imbabura Pero ahora vamos Hasta Otavalo Que novedades Hay ahí en Otavalo Si justamente En una comunidad Que se llama Carabuela Carabuela Vamos a estar ahí Conversando Con dos compañeras Un compañero Un compañera Que en el que Fuimos parte Del lanzamiento De la comunidad Muyo Y esta comunidad Es una comunidad Articulada A Slow Food Internacional Saludos A los compañeros Y compañeras De Slow Food También que están Presentes en Ecuador Con diversas comunidades Diversos Diversos espacios Que generan Este buen comer Comida lenta Y pues Se hace este espacio De lanzamiento Lo que me llamó La atención Eli Fue Como jóvenes Están Con interés En resolver problemas Que se ha quedado En las comunidades Y que tiene que ver Con la tierra Con la producción Y con ese elemento Que decimos Bueno Cómo hacemos Para que los jóvenes Regresen A las comunidades Y pues Estén ahí En ese espacio Tan maravilloso Esas tierras Tan productivas Que se les ven A veces uno Tan loco Que empieza A decir Como que fuera Una responsabilidad De los jóvenes Entonces ellos Más bien dan Una respuesta Te dan Varias ideas Varias lecturas Y pues Vamos a tener La oportunidad De conversar Con el compañero Walter Y con la compañera Pacha De la comunidad De carabuela Porque carabuela Nunca padece De la malnutrición Así Porque plantas Sembraron Con todo el corazón Dice la canción Adelante Entonces hay que poner Esa cancioncita Vamos ¿No? Buenas tardes Mi nombre es Walter Morales Nos encontramos En la comunidad De carabuela Perteneciente Al cantón Otavalo Bueno Ahora fue Un Digamos Un evento Muy especial Más que todo Para nosotros Como grupo Porque nosotros Como grupo Dimos el primer paso Creo que el primer paso Es el Que Es el Más importante Digamos Porque después Del primer paso Podemos seguir Avanzando más Y más Más fuerte Más que todo Nuestro enfoque Nuestro paso Fue Pensando En el beneficio De nuestro alrededor Es decir Un ejemplo En Digamos Hablamos De la agricultura De nuestro entorno Como Pachamama De nuestros Familiares En beneficio Entonces Nuestro enfoque Es en ese sentido Bueno Nosotros como grupo Tenemos como Misión Digamos Como misión Tenemos Uno Que enfrentar A los diferentes Problemas Que hemos visto Hemos vivido En nuestro alrededor Y nosotros mismos Tal es como Es ver como La agricultura Que se va debilitando Que va perdiendo fuerza Y más que todo Actualmente La agricultura Es la base Digamos Porque De eso vivimos Es la base De nuestra alimentación Diaria Entonces Vamos a seguir Trabajando En ese sentido Un poco Rescatar Nuestros Conocimientos Ancestrales Lo que también Hemos visto Que se ha ido Perdiendo Costumbres Y también Las sabidurías Entonces También De eso Pretendemos Un poco Adaptar A la realidad Actual Es decir Con esto Es lo que También buscamos Emprendimientos Que vayan Responsablemente Con la agricultura Responsablemente Con los conocimientos Ancestrales Entonces Con eso Poder seguir Un poco También Beneficiarnos También Digamos A nuestra Alrededor Es decir Una responsabilidad Social Que tenemos Para crear Nuestros Emprendimientos Nosotros Como grupo Hablamos De emprendimientos Porque Nosotros Cada uno Digamos Tenemos Unos Diferentes Emprendimientos Digamos Hemos ido Creando Hubo Tal como Tomando como Un ejemplo Como una referencia Uno de los Emprendimientos Era Rescatar O fortalecer Lo que es El maíz El maíz Que está muy Digamos Hablando De comercialización Digamos Un quintal De maíz Digamos Hablamos Estamos Un 20 dólares Exagerado 25 dólares Y el esfuerzo Que se trabajó En la tierra No es recompensado Entonces Por lo mismo Hecho Para fortalecer Un poco La agricultura Con estos Emprendimientos Logramos Que del maíz Darle un valor Agregado Es decir Del maíz Como ejemplo Tratamos De dar Como el café El café De maíz Es un producto Innovador También Hablando Nutricionalmente También es Beneficioso Para nuestro Cuerpo Entonces Ahí estamos Cumpliendo Diferentes Favoreciendo Digamos Comenzando Desde la agricultura Vamos subiendo A lo que es Y a beneficiar Y al consumo A la nutrición Entonces Eso es lo que Perseguimos Así con nuestros Emprendimientos En grupo Como organización Creo que Somos un grupo Diverso Digamos De algunas Comunidades La Digamos La sede Es digamos En la comunidad De Carabuela Pero Los Integrantes Son de Diferentes Comunidades Por ejemplo De Peguche En la misma Comunidad De Jahuapamba Así Pero más que todo Del cantón Otavalo Y pero más que todo Nos reunimos Como grupo Porque creo que Perseguimos el mismo Ideal Que es cuidar Nuestro Medio ambiente Hablando del Medio ambiente Me refiero a la Agricultura Y también Digamos Como fin Tenemos que A la salud A la salud Humana Beneficiarnos Creo que Todos los Que estamos Aquí Como Participantes Integrantes Del Grupo Muyo Creo que Perseguimos El mismo Ideal Creo que Para poder Digamos Reaccionar Creo que Tenemos que Vivir Y creo que Solo Con ver O que Con que Nos cuenten Creo que No podemos Entender Que es lo que Pasa Creo que Una de las Razones Digamos Nosotros Hemos vivido Como un ejemplo Aquí mismo Digamos La agricultura Casi es mínima ¿Por qué? Porque La agricultura Ya no daba Ingresos económicos Para poder Mantener a la familia Entonces las familias ¿A qué optaron? Al comercio A los tejidos Todo eso Pero dejando A un lado La agricultura Entonces Por eso es lo que Nosotros Hemos vivido Hemos visto Que se ha ido Perdiendo Pero Creo que Un poco Sacando lo bueno Digamos De la pandemia Fue que con eso Reaccionamos De que Todo el mundo Cuando ya no había Comercio Se comenzó a desesperar Y se volteó A la agricultura Entonces ahí vimos Nosotros también Como grupo Gestionábamos Así para ayudar Así con Semilleros Repartir Plántulas Todo eso Y la gente Y la gente Estaba Emocionada Y algunas Personas Hablaban De un ejemplo De con eso Lograr Ingresos Para la familia Digamos Ya creo que Cambiamos Una mirada Así Entonces de eso Y más Experiencias Creo que Hemos visto La necesidad De aportar A la sociedad A aportar A nuestras familias Para Aunque sea Cambiar Aunque sea Poner un grano De arena Un mayor Aprendizaje Creo que Fue Uno Valorar La agricultura Pero Tomando como Como una escena Digamos Fue que Una vez Digamos Como grupo Conversábamos Nos Ayudaron Algunas Instituciones Públicas Tanto como Privadas Nos ayudaron Con semillas Entonces Ahí había Diferentes Ideas Decir Yo voy a Producir Hortalizas Tal vez Con eso Para hacer En mi familia Que sea El ingreso Principal Todo eso Entonces Con el entusiasmo Comenzamos Entonces Viviendo A futuro Digamos Ya poder De la agricultura Poder Seguir Sustentándonos Económicamente Pero ya Comenzamos Paso a paso Y fuimos Viendo la realidad Entonces Lo primero Que pasó Fue que Después De eso Vimos que Un ejemplo Las plántulas No eran valoradas Digamos Su valor real Después Fuimos Ya tal vez Cosechando Cosechamos Tal vez Creo que Ahí nos ayudaron Cosechamos Lechuga Cosechamos Todo lo que es Verduras Hortalizas Y un ejemplo Creo que Me comentaba Un compañero Que se había ido A vender lechugas Porque había sembrado Bastante Entonces Creo que Un costal lleno De lechugas Que había llevado Le había ofrecido Un dólar Al poré Claro Entonces creo que Un poco Ahí vamos Reaccionando Vamos buscando Cuál es El problema Entonces Ahí El problema No es la agricultura El problema Es cómo Hasta llegar Al consumidor Todo ese camino Que va Todas las dificultades Que va Creo que Eso es un poco Acortar Esa cadena Productiva Y creo que Un poco También Queremos Enfocarnos En eso Digamos Acortar La distancia Que hay Desde el agricultor Hasta el consumidor Para mí La comunidad Muy Para comenzar Es un Digamos Yo espero Digamos Como comunidad Como grupo Iniciar Creo que Dimos el primer paso Como dije Y nos faltan Muchos pasos Por recorrer Y creo que Es algo importante Mencionar De que Ahorita Nos sentimos Como que Apoyados Apoyados Porque Slow Food Comparte O apoya En todo El mundo Nuestro ideal Y creo que Sentirnos Apoyados Es un Gran Digamos Es satisfactorio Así como Grupo Que tenemos Entonces Como primer Como mencionando Sentirnos Apoyados Y después Con eso Seguir Aprendiendo Más Y seguir Contribuyendo Más En beneficio De Nuestras Familias De la Sociedad Mi nombre Es Pacha Sofía Morales Y soy De la comunidad De Carabuela Del Cantón Otavalo Dentro de la comunidad Edmuyo Una joven Más Que tiene Los deseos De aprender Y de cooperar Con todos De emprender De sobresalir Con las mismas ganas Que mis compañeros De cumplir Los sueños Que tenemos En común Primero que nada Empezando Por cuidar Nuestro medio ambiente Nuestra Pachamama Porque Sin la Pachamama No hay nada Y en base a eso Cultivar Nuestros productos Transformarlos Elaborarlos Y poder comercializar Y poder dar un sustento A nuestras familias También Elaborar Ciertos productos Por ejemplo Uno de ellos Es las galletas O sea Ahorita Por el momento Estamos haciendo Como en conjunto Para poder apoyarnos Seguir creando Nuevas ideas Y así Con el transcurso Del tiempo Ya estabilizarnos En un producto Por ejemplo Estamos haciendo Galletas Panes Tortillas Las tortillas De tiesto También queremos Como resaltar En nuestros Alimentos ancestrales Por ejemplo No sé si vio Las musiquitas Que habíamos hecho Las tortillas De tiesto También hicimos Varios productos Con harina de quino Y harina de maíz Bueno También fue por Una gestión Que de aquí De la tenencia Que nos ayudaron Con Brindando cursos Talleres Eran talleres Sobre Galletas Sobre panadería Y eso fue La base Para aprender Y también Para motivarnos A seguir Entonces Aprendimos Y también Nos autoeducamos Nos reuníamos Aprendíamos Un día Nos salían mal Otro día Se nos quemaban Pero eso fue Fue parte Del aprendizaje Para los panes Primero empezamos En la tierra Trabajando la tierra Nosotros mismos Con nuestros padres Vamos al terreno Ellos nos guían Porque hay Algunas cosas Que no sabemos Todavía Entonces Ellos nos guían Sembramos Nos apoyan Entonces ya Cosechamos Lo procesamos Lo hacemos Harina Y ahí lo vamos Formando Por ejemplo Las galletas Voy a dar un ejemplo Por ejemplo El pan de quinoa Entonces transformamos El pan de quinoa Hacemos la harina Lo mezclamos Con otros ingredientes Entonces compramos Igual Tratamos de que Todos los productos Sean igual Orgánicos El huevo Igual los demás Ingredientes El azúcar La sal Todo eso Eso es lo que Básicamente incluye Esos son los ingredientes Principales Ahorita tenemos Un huerto Cada uno de nosotros Tenemos un huerto Entonces decimos Hoy vamos a hacer Por ejemplo Las galletas Entonces decimos Yo tengo las zanahorias Ya están listas Para cosechar Yo llevo la zanahoria Otra compañera dice Yo ya tengo la remolacha Entonces lleva la remolacha Entonces así Nos vamos colaborando Y compartiendo también Hacemos en En la casa De una compañera Igual que es acá Acá cerca Entonces Nos juntamos ahí Y hacemos todo Porque Como que hay un poquito Más de espacio Que en las otras casas Entonces nos reunimos ahí Bueno Ahorita estamos empezando Entonces estamos Sacando como muestras Viendo qué producto Nos sale mejor Porque aparte de De tener los ingredientes Ancestrales También tiene que tener Un sabor agradable Para la gente Entonces también Estamos viendo Qué productos Nos salen Salen mejor Para poder ya Producir Cierta cantidad Promocionarnos Y poder comercializar Iniciamos con Las galletas Por ejemplo Decir Probemos La harina de maíz Con Que es ancestral Y un producto Que es contemporáneo Por así decirlo Como es la maracuyá Entonces fuimos Mezclando sabores Esto sí nos salió También tenemos Ideas de hacer Por ejemplo Un vino Con algún producto Igual andino Entonces estas ideas Queremos irlos Ya Ya realizándolos Con los días Igual O sea Al principio Fue duro Porque fue un cambio Radical Se podría decir De quedarnos Encerrados en casa Pero Fue muy Enriquecedor Para todos Porque como Habían mencionado Unos compañeros Adquirimos Bueno Nos dieron semillas Entonces Al principio Iniciamos Como sembrando A ver si nos salía Experimentando Y todo Entonces ya con el tiempo Ya fuimos aprendiendo Ah esto Esto es de sembrar así Esto se va a dar En tanto tiempo Entonces fuimos aprendiendo Y Igual eso fue de gran ayuda Para nuestra Mesa también Para nuestra alimentación Diario La comunidad Muyu Muyu Significa literalmente Semilla Entonces tiene un significado Para nosotros Que como jóvenes Estamos creciendo Estamos brotando Y queremos crecer Y florecer Y florecer Con el tiempo Entonces eso Básicamente Como jóvenes Queremos ir creciendo Aprendiendo Dentro de esta comunidad Muyu Como mensaje Sería igual A todos los jóvenes No solo jóvenes Y adultos Porque los adultos También por Han salido a trabajar Y se han descuidado Mucho de la tierra Y los jóvenes Igual por Por salir con amigos Y todo Entonces Que todos Regresemos A ver la tierra Que veamos Como No solo Como Ah Sembrar Eso hacen nuestros padres Sino como Una fuente También de trabajo También que lo veamos Como algo sagrado Que es para nosotros Que es la tierra Linda experiencia En la parte En la zona norte En Otavalo Esta nueva comunidad Bienvenidos Bienvenidos Compañeros De la comunidad Muyu A este No sé A esta vida De Slow food A este movimiento Que piensa El alimento Lento Y ahora Nos vamos Para el sur Cuéntame Marce Para donde vamos Vamos justamente A la provincia del Cañar Andando entre los Andes Y vamos hasta la Comunidad de Molino Huaycu Que estuvimos presentes Ahí Con nuestra queridísima Compañera Achik Saruma Familia Saludos a toda la familia Saruma Que están pues presentes Y que nos acogieron Con todo ese cariño Y con todo ese Enorme corazón Que tienen pues No Toda la familia Y pues toda la comunidad Estuvimos nosotros Estuvimos nosotros En ese espacio Y te cuento Que nos fuimos A recolectar hojas Hojas En un gran sembrío De maíz Las hojas de maíz Para hacer unos envueltos Chiviles Sí, chiviles Exactamente Muy bien Y en ese recolector Le cuento Que aprovechamos Ahí con la cámara ¿No? Y empezamos Ahí a contar ¿No? Qué sucede Cuando usted se va A una A chacra ¿Sí? A su huerto En donde están ahí Todo el sembrío De maíces Bueno Y más variedades Que estaban ahí Pero no nos pusimos A conversar Le cuento De las técnicas No nos pusimos A conversar De las plagas O del riego De la tierra ¿No? Sino más bien Nos pusimos a conversar De lo que sucede Mientras se realiza Ese trabajo ¿Y qué pasa? ¿Qué le parece? Pues Si vamos ¿No? A ver Qué sucedió Mientras estábamos nosotros Recolectando las hojas Vamos entonces A ver ¿Qué hicieron? Entonces Cuando veníamos A Hajmana Decimos Al De sierva La segunda De sierva No sé Ustedes ¿Cómo le dicen? Decimos Hajmana O Pambana Ah sí Pambana Y Entonces Ahí Cuando estábamos Haciendo esas cosas Los mayores Iban contando Cuentos Entonces Le voy a contar Uno A ver De los que me acuerdo Que en estas tierras Contaban Que ya murieron Estos mayores Dice que Los dueños No venían Ya no Venían a deservar Estaba llenita De malas Y dice Que dijeron Dice que Dijo el maíz Alza Al A un mosquito Que estaba pasando Dice que No viste a mis dueños Dice que Dice El Chuspi Le decimos Nosotros En Kichwa Y de ahí El maíz Dice que Dice Así Desesperado Preguntando Al chuspi Y el chuspi Dice que Dice Mira Mira mis manos Ya puro tierra Ya se Ya se murieron Ya vengo enterrando Ya no van a venir Olvídate Dice Y ya Se resigna Pero al otro día Dice que Estaba pasando Un zapo Y el maíz Le pregunta ¿No has visto a mis dueños? Y el zapo Le dice Ah ya van a venir A deservar Pero el El cuento O no sé qué es Es de en Kichwa Ya están haciendo chicha Mira mis manos Puro miel Entonces ahí Le consuela Yo me acuerdo Que éramos De ahí hasta acá Íbamos haciendo Un, dos, tres, cuatro Cierra el abuelo El tío Y otro tío Bastanta Gente Y mi mamá Me decía ¿Quieres ir a Ahí estar en la minga O quieres hacer comida? A mí como me gustaba Oír los cuentos Que contaban Era duro el trabajo Pero yo me paraba Al lado de los hombres Y decía Voy a ayudar Raya Voy a escuchar La victoria Sí Mi abuelo y mi papá Me iban ayudando Ahí van A ver cuéntale en Kichwa 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 La victoria en Kichwa y qué tal este cuento así sencillito no y claro no la versión español y la versión en que sí entonces cómo es que eligen no ha chido en su infancia la opción o la cocina o el trabajo en el campo y como tienen no tantos cuentos como se dan tantos cuentos de los hombres decía ella no ahí pues ella optaba por quedarse en el trabajo en el campo claro que le ayudaba bastante su abuelito su papá no les cuidaban para que no sé el tema de la fuerza que se requiere pero ella se quedaba ahí era para escuchar todas estas historias vamos no sé si es que nos pueden invitar también usted vecino vecina y también usted se anima no a recordar esas historias no quienes han tenido el lujo si el lujo esa riqueza que te da en estas historias mientras vas trabajando en la tierra no es un lujo no esa es una riqueza y una enorme riqueza en el que se fortalecen las relaciones hermosísimo no conocer contar a las nuevas generaciones a las no tan nuevas generaciones contar no esas historias esas historias de vida finalmente andando entre los andes para donde nos vamos marce bueno pues vamos a irnos ahora hasta cayambe cayambe regresamos al norte y siempre nosotros muy contentos de cada vez que nos vamos a cayambe como hay estas organizaciones que son tan inspiradoras no ya nos conocemos ya tenemos una relación ya bastante de amistad con las compañeras de bio vida y conversamos ahí con la compañera que es presidenta no y lo que sucedió es que cuando vemos nosotros vamos a la a las ferias a las comunidades también activamos las radios alto parlante y esta vez fuimos con radio alto parlante que bien que le parece muy bien la siguiente nos toca estar ahí también presentes compañera nos hizo falta el canasto usted sabe no se sabe olvidar el canasto y uno se olvida entonces ahí necesitamos estar y pues en esta radio alto parlante lo que hicimos es un diálogo fraterno entre la organización bio vida y un grupo de dos grupos de investigadores que estuvieron no esta vez vamos a escucharle a uno un grupo de investigación que trabaja el tema el tema de las plantas medicinales de la universidad politécnica salesiana no y se están haciendo estas articulaciones entre la academia no la investigación académica y la práctica no las compañeras agroecológicas y ahí se presentaron vamos a presentarles cada uno diga quién es qué quiere hacer sí y hay este diálogo de saberes que usted va a ver producido no en este ambiente de la radio alto parlante bueno vamos a ver qué es lo que pasó entonces vamos a escuchar de sí adelante compañeros muy buenos días con quien tenemos el gusto buenos días compañero marcelo mi nombre es soy la china soy actualmente la presidenta de la organización de productoras agroecológicas bio vida y a nombre de mi organización pues darle la muy bien muy bienvenida y aquí le recibimos así con con mucho cariño se puede decir no hay otra palabra al compañero marcelito que ha estado siempre pendiente de nosotros en apoyarnos en sobre todo moralmente también en todo lo que hemos estado sobre todo en este tiempo de la pandemia que como que nos dio depresión pasamos de todo pero siempre nos han estado llamando preguntando y yo sí le agradezco mucho por eso y de igual manera darle la bienvenida al ingeniero john y aquí a la señorita que que no sé vamos ahora a conocerle que le vamos a conocer cuál es su visita cuál es el objetivo aquí que está con nosotros en esta feria de agroecológico muy bien pues entonces muy buenos días con quien tenemos del gusto buenos días buenos días con todos mi nombre es tatiana mosquera yo trabajo en la universidad politécnica salesiana de igual forma como ron y pues estoy en grupos de investigación que trabajamos sobre las plantas ron y de pronto desde la agricultura la alimentación yo desde la agricultura y la medicina buscando el poder que tienen las plantas para curar y bueno a mí tanto marcelo como ron y me habían contado que hay un grupo de personas que trabaja muy bien en esto entonces yo más bien quiero hacerles llegar mi felicitación a ustedes que han podido organizarse que pueden salir con sus productos que pueden motivar a que la gente coma sano a que la gente vuelva a mirar a la naturaleza como un medio no sólo de alimentación sino de curación nosotros pues desde la universidad lo que queremos también es apoyarles a su trabajo nosotros sabemos el excelente trabajo que ustedes están haciendo y sólo queremos ayudarles a eso sea hacer una voz más que les permita a ustedes vale que la gente valore todos estos esfuerzos entonces mis felicitaciones primero luego comentarles que me siento muy complacida de estar entre ustedes en realidad todos estos momentos a nosotros nos enriquece mucho tanto como parte de la universidad como personas así que felicitaciones a todas por este excelente trabajo que hace muchas gracias doctorita que le diría pues compañera mira nomás las visitas que le traemos yo pues primero darle gracias a dios que dios siempre tiene algo preparado para para nosotros y pues dice que está en la para la investigación de plantas medicinales me parece una cosa muy excelente para nosotros porque aquí entre todas las compañeras tenemos bastante conocimiento si no es una otra y así pero si todas nos reuniéramos chusa hiciéramos una cantidad digamos de de medicina para qué sirve las plantas porque a lo mejor conocemos plantitas que hay en la casa y no sabemos para qué es pero si una no sabe otra compañera sabe si de aquí de nuestras compañeras de bio vida no sabe también en otras organizaciones que a nivel nacional hemos estado participando en talleres y todo también se comparte esos conocimientos y nos fortalecimos así de los productores agroecológicos tanto como fortaleza para nosotros con nuestra sabiduría para ellos y vuelta de ellos para nosotros así hemos creado así estamos formados la agroecología es una red nacional de la agroecología y eso pues me parece una cosa buena de que alguien tome en cuenta y valore nuestras plantas medicinales que gracias a eso si algunita por ahí a lo mejor cogió la pandemia pero no no nos vimos ni cuenta porque no nos cogió con fuerza digamos ya porque porque estamos comiendo los productos sanos sanos desde la tierra entonces tenemos nosotros a veces también creo que la enfermedad cuando el corazón también tenemos enfermo pero cuando el corazón igual que nuestros productos tenemos sanos limpios creo que eso es suficiente para que no no darle cabida que venga a sentarse en nuestro cuerpo en nuestro organismo la pandemia y si algo nos ha cogido tal vez alguien hoy escuché a la compañerita que le ha cogido el esto del corona pero ella se ha curado con plantitas de igual manera pues nosotros cuando ya supimos que que estaba la pandemia nosotros en caso mío por decir en mi casa era agua de tipo agua de tipo con limón jengibre limón jugo de naranja todos los días tenemos una alianza con unas compañeritas de santo domingo de los sáchilas que ahora no han venido por la distancia y como se ha bajado un poco la venta también para ellas es costoso ellas estaban viniendo pese a la pandemia venían cogíamos por costales las naranjas para compartir a nuestra familia a nuestros vecinos y así cosa que aprendí al menos a tomar todito los días tres veces al día si es posible jugo de naranja claro entonces no nos cogió la pandemia gracias a dios por esta consumo sano y las plantitas medicinales así es yo pasé sin salir a ningún lado pasé como un mes cerrada por cerrada en la casa solo en el huerto así gracias a dios en el huerto pero pero hubiera sido en un cuarto pero sin embargo ya me sentía como como traumada como que como que me dolía la cabeza como que cansada así y ya no sabía qué ser ni una de mañana le digo a mi esposo a mí a una hermana mía a mi hijo tengo un hijo soltero le digo yo ya no aguanto este encierro le digo ya no puedo vámonos a un bosque nos fuimos por el río para arriba fuimos así nosotros fuimos a hacer una alabanza darle gracias a dios dentro del bosque le agradecimos a nuestro padre dios que estamos sanos y pasó todo nos andamos este mi hijo tenía un poquito tos nada todo 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 se cambió era como habernos ido a un a un centro de que le digo pues a un espacio que todo está sano que todo está puro porque regresamos tranquilos del corazón todo en paz y todo bien es el apercibir de la naturaleza el sonido del río todo eso que nos hizo dije yo bendito dios cuánto que le agradecí por la naturaleza que dios nos ha dado así es si doña soy lita definitivamente nosotros creemos lo mismo que usted sea el remedio está en la naturaleza y el objetivo que tenemos como grupo de investigación precisamente es tratar de reunir todo lo que usted nos cuenta no como usted dice si es que una compañera de pronto utiliza una plantita de una forma hay otra que la puede utilizar de otra forma y cada cual tiene su receta entonces nosotros como universidad yo como docente siento que tengo un deber hacia la sociedad hacer que estas cosas que ustedes saben no se pierdan sino que más bien se queden grabados en un documento en un libro que también ahora los jóvenes entiendan que no es cualquier planta sino que estas plantas tienen poder entonces ese es nuestro objetivo sea que se pueda valorizar a las plantas como producto medicinal porque si justo ahorita como usted comenta lo del coronavirus nos pasamos esperando que llegue una vacuna pero tenemos todos los remedios a nuestro alrededor yo he tenido testimonios de personas que viven igual en ambientes rurales donde me comentan que muchas personas que se enfermaron se pudieron curar con el zambo no sé si de pronto usted también le han dado esa receta del zambo para que baje la fiebre entonces vemos que existe mucha ciencia no si no llegaron a hospitales como de pronto si nos pasa en la ciudad entonces ese es nuestro objetivo nuestro objetivo es que más bien nosotros podamos levantar esa información en esa información ustedes sean las autoras porque son las protagonistas y las dueñas de esa información pero que permitamos que la gente conozca que el mundo conozca no sólo nuestros alrededores sino también todo y en el ecuador en realidad tenemos muchos pero mucho a donde acogernos porque tenemos una diversidad de plantas entonces sólo si es que utilizaríamos y mejoraríamos eso pues nosotros tendríamos fuentes de empleo sin esa necesidad sin necesidad de estar esperando otras cosas así es estamos ahí mirando no este encuentro no en donde la compañera nos podría contar cómo es que llegamos a este espacio porque el espacio de la feria de bio vida es en la plaza dominical que nos cuentan que posiblemente no no es que nada sea seguro posiblemente sea en marzo no cómo se llegó pues a este espacio en un momento en donde todo estaba como con desinformación con miedo la gente necesita productos frescos sanos libres de agrotóxicos y cómo llegamos a este espacio bueno más o menos o sea que nosotros pasamos el mes de abril mes de mayo ya fueron dos meses cerraditos y los productos en la casa en mis compañeras que son de distintas comunidades son lejanas hacia la ciudad y todo eso un poquito ellas sí sufrieron bastante yo como estaba cerquita de aquí de yo vivo en ayora no más está caminando también está a unos 35 minutos a lo mucho ya entonces venían la gente en bicicletas venían así porque prohibido estuvo hasta para que caminen todo eso entonces de noche escondido así el rato que ya había como camina la gente será todo aprovechaban viniendo entonces en ese yo al menos no tuve problema porque faltó el producto también hacíamos trueque bastante trueque con frutas hacíamos trueque con aguacate con con chirimoyas con todo era un para mí personalmente yo sí digo gracias a dios era era mejores había demasiada comida por decir ya porque venían a cambiar con chirimoyas con naranjas con limones con lo que sea así ya con harina yo vendo el luchuaco con el luchuaco venían a hacer el intercambio entonces pero bueno por mí ya ahí pero no tenía que pensar también sólo en mí entonces pero se escuchaba en y estaba escuchando en las noticias que había las compañeras otras del movimiento cantonal por ejemplo decían que ellos si están haciendo feria todo y yo preocupada por eso y cuando ya pues empezaron a llamar las compañeras a decir que cómo hacemos estamos con el producto así ya se está pasando entonces pues la verdad yo no mis hijos no me permitían salir para nada para nada si imagínense para si es que me quiero ir a algún lado hasta me comprar un carro ya hasta eso hicieron con tal que no salga pero no sabemos manejar ni mi esposo ni yo entonces de ellos mismos manejaban y a lo mejor tenía que decir a ellos mismos pero yo no mejores de calladita bajaba yo le agradezco bastante a la señora normita la señora no a ella le conté dios porque estuvo más cercana porque me contestaba el teléfono ella estaba pendiente de mí yo pendiente de ella así entonces le digo sabe señora normita esto está pasando que hacemos vamos al municipio gestionemos a ver si nos dan en algún espacio dijimos así fuimos pero creo que era como si unas tres semanas pero continuadas siquiera tres veces a veces en el día bajábamos dos veces al municipio dos tres veces en un día y ahí era que mañana que pasado que vaya a esta oficina que vaya a la otra oficina que y así ya sabes bueno ahí estaba pendiente yo me hermanita mía ya me encontró salida entonces ya me ella es costurera me regaló uno uno como vero la hacía hasta abajo con capucho y todo me regaló y dijo con esto salga ñaña y ahí sabía estar ahí bien tapada y en el municipio y gestionamos y ya pues nos dieron este espacio pero teníamos que agradecerle al presidente también de aquí del del de este barrio muy bueno el compañero presidente nos apoyó bastante y pero esto era puro hierba todito era puro césped todito pura hierba así lo malo que había sido es de gestionar por cada cosa si usted quiere picarse a hierba desde otro lado teníamos que hacer otra gestión si parecito otra gestión para afuera para la calle otra gestión imagínese entonces tuvimos que todo eso pasamos se lo hizo los baños habían todo estaba la estructura ahí pero no tenía agua no tenía los grifos no había agua en decir aquí entonces gestionamos también por eso pusimos nosotros mismo algo de dinero de la organización y lo hicimos y ya pues de ahí exigimos que nos pinten porque igual no era era bien sucio bien todo así no evito pero sin acabar la obra de entregar por eso no habían entregado porque no estaba terminado tuvieron que terminar todo sin inaugura sin nada ya nos nos entregaron ya con las puestitas pintadas ya nos dieron la llave a todo ya pero gestionando ahí y ahí estamos aquí y claro el espacio es mejor que de que se merecen un aplauso digo toditas por haberlo logrado un aplauso para todas ustedes aplaudan después hicimos pues de aminga con las compañeras para sacar porque ya en el municipio en la oficina del desarrollo digo tienen que hacer una aminga para que saquen la hierba y todo eso se hizo la minga con las compañeras de allá bajaron no todas así mismo poquitas las más valientes bajar las compañeras no me hace la mano de las más valientes que bajar y se lo hizo y después cuando ya estuvo todo hecho estábamos claro los productos hasta que nos conozcan no no se vendía mucho y todo eso entonces decidimos estar también los domingos aquí decidimos estábamos viniendo capaz que los domingos estábamos vendiendo un poquito más del del miércoles qué pasa que los dominicales los que son convencionales ellos vendían abajo si ellos le hacían guerra al alcalde le hacían guerra como son bastantísimos si son de otras provincias y todo chuta le hacían guerra y hasta que no sé pues si la intención del alcalde era mantenernos aquí solo a nosotros o fue el miedo o por breves liberarse de ellos bun y les pone aquí el domingo ahí es cuando nos bajamos otra vez la moral ya no estamos los domingos estamos solo los miércoles aquí solo los miércoles con productos agroecológicos aquí aquí solo los miércoles y los domingos claro dijo que nosotros cojamos los esposito así pero no le vimos conveniente porque porque nos como que nos metía en un mismo saco entonces no 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 estuvimos de acuerdo y no 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 venimos nosotros hay algunas compañeritas que vienen pero ellas también están en la dominical ellas estaban ahí vienen cuando les de acuerdo hasta porque por turnos creo que están haciendo son muchas entonces eso nomás ha sido pues la un poquito la decepción el ánimo que nos quitó y al menos yo hasta lloraba no podía ni dormir ya sea mi esposo me se fue nomás llorando decía y a lo mejor ni les va ni les viene y vos llorando aquí decía sí pero dije no no es que si me todo el proceso que le parece pues componer a toda esta historia definitivamente son mujeres valientes bueno que también hay uno que otro hombre creo pero la mayoría son mujeres valientes son esos testimonios que a nosotros también nos dan fuerza a ver cómo ustedes luchan por tener estos espacios que que les pertenecen en realidad entonces más bien felicitaciones nuevamente todo el ánimo para que sigan adelante sentirse también que no están solas que existen grupos desde diferentes partes que también les estamos apoyando si has viajado un montón marcelo si no y bueno a los compañeros también que se activaron no reportes de tupac de diana pues saludos fraternos también a nuestros comunicadores y comunicadoras mingueras y mingueros no que están ahí dentro de sus propios territorios en sus propias organizaciones pero que dan su granito de remas que abrazos fraternos esperamos puedes seguir activando estas radios altoparlantes que nos parecen una herramienta tan potente tan poderosa no y que está pues en las manos de todas las personas o sea hay que ir aprendiendo si no y amigo amiga si usted tiene ganas de contarnos algo en este espacio de la minga por favor no duden hacerlo un correíto o un mensaje whatsapp o al facebook o al facebook quienes se pasan solo en el facebook bienvenidos bienvenidas para contar aquí estas historias tan bonitas que ustedes conocen sobre cómo cuidar el planeta y pues recuerden que el poder del caserito el poder de la caserita está en sus manos hasta la próxima hasta luego minga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad bienvenidos y bienvenidas y